Un perro callejero que había pasado toda su vida en la calle, deambulando de ciudad en ciudad. Nunca tuvo un hogar propio y nadie era su amo. Pero entonces, por casualidad, se convirtió en una estrella de la televisión rumana, gracias al rescate de un ciclista. El suceso tuvo lugar en julio, cuando el ciclista salió a dar un paseo por las montañas, en una hermosa zona del oeste de Rumanía. Estaba recorriendo su ruta habitual, pero esta vez algo salió mal. El tipo se cayó muy fuerte de la bici, se rompió las dos clavículas y se hizo daño en una pierna. La red de móviles no enganchaba y apenas pasaban coches por la zona. Tras varias horas de espera, el chico ya estaba desesperado por esperar a alguien y había perdido el ánimo. Afuera oscurecía y hacía frío, y el hombre se desesperaba. Pero entonces el perro salió del bosque y fue hacia el hombre. Y se mostró muy amistoso. El perro movía la cola y trataba por todos los medios de acurrucarse junto al hombre, dándole así calor. El muchacho decidió abrazar al perro para darle calor, y al perro no le importó. Así fue como los encontraron abrazados los turistas que pasaban por allí. Los excursionistas llamaron a los socorristas y el hombre fue trasladado al hospital. El hombre preguntó por el perro durante todo el trayecto y pidió al conductor de la ambulancia que volviera a por él. Pero los rescatadores se ocuparon del perro y lo llevaron a un refugio. Una cadena de televisión local hizo un reportaje sobre el heroico perro y todo el país se enteró. Gracias a ello, el perro encontró un nuevo hogar y unos dueños cariñosos.